Ahora en español. Hola amigos, estamos aquí en Piedrón de Cahuanca con mi amigo Gustavo, que también le dicen de vikingo, que tiene su barbería propia por 12 años en Ocotopeque. Gracias a Manuel de Hotel Sandoval que nos introducieron. Pienso que está correcto. Y vamos a ir arriba. Mi amigo me avisa que casi dos horas, pero yo no estoy muy segura. Vamos a ver, pero tengo mis propios zapatos. Sí, sí, sí. A veces estoy confundida con zapatos, zapatos, and my socks. Pero vamos a ver, and please hit subscribe below you guys for a lot more adventures and things as I create, and as I create a life, a business, and community I love. Aquí. Todo. Hola. Gustavo. Hola, hola. ¿Qué tal? Vamos a subir el Peñón de Cahuanca. Es muy lindo. Corriendo. Aquí sale una buena toma. Aunque las mejores las vas a tener arriba. Sí, pero también es lindo. Sí. ¿Aquí es qué? ¿Turicentro o no? El turicentro es por allá. Hasta Coatepeque. Ah. Me vas a alcanzar a ver el río Marchala. Sí, 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 sí. ¿Y eso es San Miguel? Antigua. Todo esto aquí es también. Esta región. Hola, amigos. No voy a hacer nada, ¿ok? Tranquilo. Tranquilo, amores. Soy solo documentando. ¿Qué es él? Él, sí. Fienso porque él es muy grande. Hola, mi amigo. Hola, mi amor. ¿Qué vas? No tiene miedo. Oh, cuidado, mi amor. Oh, oh. ¿Qué vas? Tranquilo. No voy a hacer nada. ¿Qué vas? ¿Vas? 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 ¿Por qué no escuchas? Tu dueño está... Está llamado a ti. Yo te amo también. Ok, ¿qué vas? Adiós. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.